Y eso se nota ¡Upa! Una guardería Mira como mola mi jersey, eh Se ha caído el bicho, se ha caído por detrás O sea, por delante le tienes colgado Y por detrás se ha caído Bueno, 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 haciendo ahí La rebeca y tal Esto que, para reparar abajo, ¿no? No es cenobita, eh, mientras que no sea cenobita Soy feliz Por hablar, sí, la verdad que a veces cuando hablo Invoco Como se suele decir, cuando habla sube el pan Tampoco pasa nada Yo creo que la rebeca era la que estaba abajo, ¿verdad? Sí Rebeca era la que estaba abajo Vamos a ir con nuestro pijama Uy, ha partido la puerta esta Habrá partido la de enfrente Está aquí, eh Yo, yo, para allá no voy, eh Sotangirous Bueno, esta le está haciendo el infinito, ¿no? Me han dicho Claro, normal que la legión esté ahí un poquito Tocadita ¡Devgar! ¡Uy, mancho! Bueno, mejor nos vamos, eh, Jeff ¡Ven a mi, Jeff! Tiene flagelante Vale, va a ir a por la otra Que está... ¡Uy, tiquiá! No, a por la otra no Viene a por mí ¡Horre, chinoco, teilo! No, se va por el Jeff ahora Vale, pues nosotros vamos al rescate ¡Hola, amiga! ¡Oh, perdón! Vale, vale ¿Tiene carnicero? Muerte de Franklin Tiene pinta, ¿no? O le ha caído... Se ha caído ahí un mapa O hay alguien que está atropeando objetos De la perda de Elodie, ¿no? Tiene pinta Porque hay otra cosa ahí, ¿no? Ah, no Es... Atrezo El Jeff El Jeff y yo somos iguales, macho Póngale un poquito, putos Hay un poquito de partida en tu lag, ¿eh? ¡Hostias, tío! La virgen, cabrón ¡Venga, venga! ¡El full tanqueo, eh! ¡El full tanqueo! Nada, nada Aquí no sabe que estoy yo Mira Chinoco deiro, camuflaje altístico Les cate en la cara Tú no elevas, tibato ¿Eh? ¡No, no! ¡No muelas! Ah, bueno Encima les pega a Gid, ¿eh? Se lo da de Free ¡Hola, amiga! ¡Hostia! Es de ideas claras, ¿eh? De ideas claras, tú Si Rebeca muere No será por mi culpa Porque yo Di lo que... Lo que quité ¡Hostia! De hecho, lo hemos hecho bastante bien Pero la legión está... Bueno, supongo que la estará buscando a ella, claro Por eso habrá dicho A este que le peten al chino ¡Corre al palet, al palet! Que pase, que pase por ahí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De locos! ¡Se viene! ¡Equipo active! ¡Pero cómo me ha pegado eso, tío! ¡Corre, corre! ¡Por ahí, por ahí! ¡Agujero! ¡No, Jeff! ¡Está pocho, güey! ¡Qué partido más rara, tío! ¡La verdad! ¡Eso creo, eh! ¡Eso creo! ¡No, ya está! Parte perdida, tío Ha pegado a la otra Y el otro está en el piso Parte perdida ¡Joder! ¡Joder! Vale ¿Vienes por dentro? Sí Pensaba que estaba un poquito más afuera ¿Aquí quedará la palet? ¿O lo tiró la otra? Yo no sé si peinó el mapa o no, tío ¡Uf! La he visto ¡Hostia! ¿Pero por qué viene por ahí, tío? ¿Pero por qué viene por aquí? O también tenía que haberme ido yo para el otro lado Siempre que estéis en un área con el killer Nunca vayáis hacia donde está él Paso número uno Yo lo único que quiero es Que reparemos el motor, tío ¡Joder! ¡Cómo lo tienes reventado! Creo que otra legión curarse es un poco useless La verdad Tiene ruptura O sea, lleva a don De romper De meter el Carnicero Si se hubiese invertido el tiempo en reparar motores Y no en tanquear a la otra La partida hubiese Girado hace media hora No sé si verá la sangre Tía, sí que lo ha visto Pero no se ha fijado mucho Y encima sí me curo Como tiene el gancho del Xenobita No, tío No quería que me diese el hit este Guay, aquí que queda de pales, tío No queda nada, ¿no? No sé, mira ¡Devgert! ¡Joder, tío! ¡Oh, tío! ¡Joder! ¡Qué forma de regalar la partida! ¡Joder! No quería que pasase eso Mi idea era Espero Tiro el Spring Bull Pero claro Tenía ya cargado dos Dos golpes de poder Corría Pues casi igual que yo Con el Spring Bull Qué mal, tío Qué mal, de verdad Vente, vente Vale, me va a meter el poder Para Así quitarme el El Death Heart Qué raro, tío Túnel leo a la otra Y no me túnelen a mí Madre mía, tío Parte otra No y esa se muere ya Y ahora Pues bueno Lo que se dure, ¿no? Como se suele decir Qué mal, nos está presionando a los dos En la misma dirección Vale, me quiere más amiga el Jeff Es que esta zona Está toda muerta, claro La debe de tener reventada No hay ni un pallet En lo que veo Estaba el pallet este de aquí Pero es inseguro Vale, se la ha comido Joder, pero vaya Vaya, me han puesto aquí, tío Madre del amor de Dios, tío Oye Uy, MVP, sí Tiene pinta Y la Rebeca, tío Con todo lo que iba, eh Chaval Con todo lo que iba No sé si Si es porque Vio que la ofrenda La había tirado ella Pero vamos La tuneleada Yo creo que incluso merecida Este Me cago en mi prima La coja, cabrón Vale Ah, esta Es esta Es esta Vale, perfecta La tenemos entera, eh Y de ofrenda De esto De mapa Que llevaba, a ver Ah, no llevaba nada Vale Pues ya está Ya la tenemos entera El cuchillo no es ese Es el arco iris ¿Sí? Espérate que lo reviso de nuevo ¿Dónde está? Este es La madre que me parió Pues lo compro con los puntos, eh Vale Ahora sí Ahora sí que la tenemos entera Hostia Esta es la partida más cara, eh Se ha vuelto la partida más cara, macho De las clonaciones Esta gente Tiene buena pinta, eh La verdad Bien, bien, bien Bien preparados Aquí sí, legión I don't know My friend Y tenía que poner Hostia, me han tirado La autoheaven Tenía que poner el móvil a cargar Tiene poca batería Y va a perseguir O cuando pega Y se queda con uno No sé diferenciar En qué momento tengo que hacer Una u otra Y muchas veces Por eso pierdo Un huevo de tiempo Vale Aquí no hay ¿No hay nadie? No sé si había alguien No Cuidado con el mapita, eh Que encima nivel 100 y tal O sea, esto Esto huele a A primad de dura Vale, aquí hay alguien Vamos a meter el hit en vano No hay nadie más Me quedo con ella Uy, la Kate, eh Lo que aguanta, niño Pero yo aguanto un poco más Perfecto Vale No, va Ese es el motor de gasolinera, ¿no? No Era uno de al lado Bueno Más o menos por donde yo nací Casi Vamos a meterla aquí Hay que vigilar gasolinera Eso sí, es cierto Alguien ha pasado por detrás de la roca Para ir a salvar, seguramente Vale, aquí no hay nadie Partimos esto y volvemos Ahora mismo es lo que más me interesa Ahí está, ¿ves? Vale Vamos a venir por aquí Vamos a meterle la herida Tengo que saltar Vale Uno aquí Perfecto 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 Vale Así metemos el hit de Free La otra tenía que quitarse la herida profunda Esta va a tener que tirarme unos cuantos pallets O sea que nice Pues W, obviously Oh, combinado con ventana, tío Ahora hacemos que entramos Pero no Va a tener que irse a la otra ventana Eso es Porque no quiero que combine con el otro pallet Entramos pero salimos Ahí está Va a tirar Death Guard Pero no me lo como Y tengo gancho flagelante al lado Así es que cojo nudo Vale Vamos a meter aquí con la ruptura La otra se sanó No, no se sanó Gancho flagelante Cuidado La Kate sigue herida Eso es porque no quiere tener la penalización ¿Y el flagelante dónde salto? Ah, acá No, no creo que haya sido acá Ah, sí Sí que sí, acá, sí Perfecto Vale, esta por vacileta va a ser colgada seguramente Perfecto Segunda explosión al motor Nice Vamos a colgar a esta primero Bien jugado, eh Bien jugado Estamos controlando bien lo que vienen siendo Pues esas acciones que os estoy diciendo ¿No? Con este personaje Son las acciones necesarias, tío Las de tirar poder Y cancelar poder Totalmente necesario Tenemos un gancho atrás Que es de los blancos Así es que guay Eso es Voy a intentar hacer un poquito ahí el meollo Pero bueno, me interesa poco Vamos a meterla aquí Para que tenga la ruptura La gelante para que respeten No escucho nada por acá Venir por esta zona Eso es Ahí está Me interesa más este rescate ahora mismo Vale, y puseamos hacia el fondo Que ya no tienen tanta cosa por allá ¡Ey! Aquí he visto a alguien, eh Bien Eso es Me interesa Vamos a gestionar un par de hostias por acá Uy, si la metemos aquí al fondo Guay, eh Ah Me quedé toqueado ahí, tío Nada, pero se la metemos igual Bueno, puede saltar el palo porque es Jesucristo Pateamos esto Que se vaya para la otra estructura Que es peor Eso es Y tortazo para que respete Bien hecho, bien hecho Tenemos que jugar psicológicamente contra ellos Para que ellos vayan haciendo lo que nosotros queremos que hagan Y en este caso es esta acción ¿No? Yo me lo llevo para un lado Pero me lo llevo para el lado donde a mí más me interesa Donde sé que voy a poder ser fuerte Nice Nada por allá Debería nada por acá Vale, ahí ya veo a uno que viene Haciendo la maratón Uh, un buntótem Buena hora, eh De ponerlo Vale, vamos a pegar un Un guachetazo a este Uh, respetando y todo Ok Me interesa venir a este gancho ahora Con lo que tenemos de velocidad Porque para eso tenemos también estos ados Para combinar un poquito más Perfecto Vale, aquí Perfecto Y ahora aquí ya gestionamos la siguiente jugada De esta manera Va a tener que tirar el par Eso es Va a posear hacia adentro Pero yo creo que vaya hacia el otro lado Ahí está La protección No te preocupes Vale, aquí ya has cagado La tenía Death Heart Seguramente Bueno, pues si no Pues te agarro del culo Di que sí Señálame todo lo que tú quieras Ya te señalaré luego Cuando te tengan el gancho Vale Por acá Ahí está Un poquito de flagelante Me interesa partirlo de esta área Eso es Para así cerrarla por acá Ahí está Esta ya no tiene nada Perfecto Nice Y ahora es cuando ya esto la señalo Y le digo Adiós con el corazón Que con el alma no puedo Al despedirme de ti Al despedirme me muero Venga Que disfrutes Aquí Vale Una detectada No va a tirar el pallet Pues tiene Death Heart Se demoró un poquito Ahí están los otros reparando Me viene bien ese hit Ahora mismo No voy a perder mucho más tiempo Lo cuelgo acá Y vamos como tiburón Para acá adentro Hay uno Lo hemos escuchado Pateamos Que no perdamos Las buenas costumbres Ahí está Facilito Ahora le cerramos aquí la puerta Que se quede encerrada Sabemos dónde está la otra Que va a rescatar ahora Uh Cagada mía No puedo tío No lo consigo eh Me cago en la hostia Qué mal lo estoy haciendo Macho Vaya min games de mierda What Qué puto god tío El pavo este Vamos a ver cuántas veces Lo ha hecho Para que le haya salido Bueno Claro sí Si me atraviesas el cuerpo También te doy la ventaja Bueno Déjate de tontería ya De todas formas Este pavo tío Iba como teletransportándose Casi Me acabo de dar cuenta ahora O sea Me estaba costando Bastante pillarle No sé por qué Ah Me he jugado Ok Para tu casa Bombón No ha estado nada mal Porque me ha dado mucha ventaja Uh Qué casualidad Me he encontrado uno Vale Perfecto Así un poquito Un poquito de gitardo Y para el gancho Hay algo que este killer Parta pales Al saltar con el poder Un nadón rojo Sí El aro El botón iridescente Se llama Partes con el ojete Los pales Cuando saltas Tienes la tula Tan buena Y grande Que se lo va tropezando Con los pales Vamos a venir por aquí Y a ver si suerte Bueno En la cara le salió Cabrón Bueno De todas formas Muy bien clavado Muy bien jugado Muy bien disfrutado Y muy bien aguantado Joder Qué locos ¿Eh? Qué putos locos Tenemos la tula enorme No me entre en la cámara Joder Imagínate Estoy golpeando el suelo Ahora mismo con ella Hostia Me dice bro You are so fast Thanks Yo me dice Eres muy rápido Y le digo Sí Tú también ¿Sabes? O sea No sé Yo he pensado justamente En el mismo modo que él Qué casualidad Por Dios Chicos No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete!